Insólito, el pacto histórico quiere agnistía e indulto para integrantes de la primera línea. Un nuevo escándalo rodea al gobierno del mandatario de los colombianos Gustavo Petro Urrego. Desde el pacto histórico intentarán nuevamente cumplir a los integrantes de la primera línea, buscando otorgarles agnistía e indulto a quienes capturaron en el denominado estallido social de 2021 y que están imputados con presuntos delitos que incluirían tortura y homicidio. Punto a más de 30 congresistas de la República radicamos este proyecto de ley que busca subsanar un grave error que cometió el Estado colombiano, tratando de manera criminalizada a la protesta social, es decir, tratar el ejercicio de un derecho político como si estuvieran cometiendo crímenes a aquellos que lo ejercen, mencionó el representante del pacto histórico, Edward Sarmiento. El congresista petrista también aseguró que la iniciativa busca regular la aplicación de agnistías e indultos por los delitos políticos y conexos a quienes procesaron o condenaron por cometer conductas punibles en el marco de las manifestaciones públicas. Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es regular la concesión de agnistías e indultos por delitos cometidos en hechos que se hayan dado con ocasión o en relación directa e indirecta con la protesta social y la manifestación pública en el territorio nacional por los delitos políticos y los delitos conexos con estos. Se lee en el proyecto de ley y añade en su artículo 2 que se concederá agnistía a las personas que hayan o estén siendo investigadas o procesadas por delitos políticos, por delitos conexos a estos o procesados por hechos que se hayan dado con ocasión o relación directa e indirecta con la protesta social y la manifestación pública. ¿Beneficios para los de la primera línea? Este proyecto de ley beneficiaría a más de 300 personas procesadas y a unas 70 que ya están privadas de la libertad por la presunta comisión de diferentes delitos que habrían cometido durante las protestas del año en mención. Los llamados de la ONU, de la CIDH y del proceso de paz que hemos cumplido radicando este proyecto de ley que busca agnistiar a aquellos que están procesados por ejercer su derecho a la protesta social, pero también indultar a aquellos que ya condenaron por algunas conductas tipificadas como crímenes y que confundieron en algunos casos de manera malintencionada por parte de la Fiscalía, informó Sarmiento. Por su parte, MAPE Carrascal Rojas anunció en su cuenta de X. Acompañamos la erradicación del proyecto de ley para regular las agnistías e indultas relacionadas con la protesta social. Como coautora del proyecto, respaldo la iniciativa que busca poner fin a la criminalización y estigmatización de quienes participan en manifestaciones públicas. Reacciones contra el proyecto de ley. Ante la iniciativa, diferentes congresistas de la oposición del gobierno como representante Erlan Kavit advirtieron que ahora quieren liberar a todos los procesados de la primera línea, asegurando que habrían servido a los fines políticos de Gustavo Petro presuntamente destruyendo ciudades y que el proyecto sería la manera de pagarles el favor. Alerta a todos con este proyecto. Ahora van por la libertad de todos los procesados de la primera línea. Sirvieron a los fines políticos de Gustavo Petro, destruyendo ciudades y ahora les van a pagar el favor. No más, argumentó Kavit. Por su parte, la analista política Annie Abello protestó asegurando que ahora van a concederles amnistía a los delincuentes de la primera línea que tienen procesos por delitos. Según ellos políticos, todos los dictadores suelos necesitan sus colectivos o milicias en las calles. Desde el movimiento de jóvenes políticamente conservadores denominados como De Cara al Futuro expresaron, advertimos con preocupación el proyecto de ley que pretende conceder la amnistía a los delincuentes de la primera línea, que tienen procesos por delitos según ellos políticos. Gustavo Petro necesita sus colectivos y milicias en las calles, premiando al delincuente.